Estamos en la nave A122 de la fábrica de SEAT de la zona franca. Aquí dentro está la colección de coches históricos de SEAT. Si buceáis en nuestro canal de youtube encontraréis un vídeo que estrenamos el día de navidad del año 2013 donde hacíamos un primer repaso del contenido de esta nave que tanta gente conoce y tan poca ha podido ver en directo porque al estar dentro de la fábrica y lamentablemente esta parte del museo no está abierta al público. Pero hace 10 años los modelos de la gama actual de SEAT no existían, Cupra todavía no existía, Luca de Meo que fue presidente de la compañía y que ya no está no había llegado todavía a la empresa. Por eso hemos decidido volver para mostraros cómo está ahora esta nave A122, qué novedades hay y sobre todo para celebrar no el 60 aniversario de SEAT como entonces, sino el 70 que se cumplió hace muy poquito, justo el año pasado. Uno de los motivos por los que SEAT eligió a Fiat como socio tecnológico en lugar de Volkswagen era porque la marca italiana tenía una gama de modelos mucho más amplia que la alemana que sólo fabricaba el escarabajo. Hay que molarse un poco en la época para entender por qué era necesario que el primer coche fabricado en España fuera el 1400, es decir una berlina de 4 30 metros de largo con un motor de 1400 centímetros cúbicos y 44 caballos en su forma original. Este coche se empezó a construir para motorizar en primer lugar al régimen, es decir desde los ministros hasta los subsecretarios y en segundo lugar los servicios públicos, ambulancias, taxis, coches para instituciones de todo tipo que utilizaban antiguos modelos de preguerra rehabilitados una y otra vez. Por eso era necesario empezar por un coche relativamente grande porque además el país sumido en una autarquía tenía muy difícil proporcionar el entorno para una producción masiva desde el minuto uno. El Seat 1400 era rigurosamente idéntico al Fiat 1400 y era un coche de cierto estatus en la época en Europa. Era un coche de seis plazas, aquí tenemos la banqueta corrida para la parte delantera, la de atrás evidentemente era la misma, el cambio de marchas de cuatro velocidades situado detrás de este enorme volante de baquelita que es tan grande porque el coche no tenía dirección asistida, pero era ya un coche moderno con chasis monocasco, tracción trasera, motor delantero de cuatro cilindros, un coche que permitió empezar a fabricar coches en España. De hecho este es el primer coche de gran producción que se monta en España después de la guerra civil. Como todos los coches de esa época el Seat 1400 era un vehículo polivalente, sobre su base podían desarrollarse diferentes carrocerías, la familiar e incluso como veis aquí una furgoneta que la gente de coches históricos ha restaurado por completo y ha convertido en una especie de coche de asistencia en carretera de la época. Junto a él tenemos uno de los últimos 1400 y se ve muy clara la evolución del coche, este es mucho más elaborado con este frontal con tanto cromado mucho más completo, este faro único en el centro de apoyo a los otros dos y esta pintura bicolor tan elegante. Pero si hay un 1400 curioso en esta colección de coches históricos es el que está detrás y que os voy a contar ahora. Este es el Seat 1400 Visitas, se llama así porque era el coche utilizado para cuando había visitas de gente importante a la fábrica y tenían que recorrer las cadenas de montaje. De hecho aquí donde estoy yo se puso de pie el general Franco el día de la inauguración de la planta de la zona franca de Barcelona. Una vez cubiertas con el 1400 las primeras necesidades de movilidad de los estamentos públicos y de los servicios públicos, Seat estaba ya lista para ahora sí motorizar el país. Pero para ello necesitaba un coche más pequeño, más económico de compra y más económico también de mantenimiento para que pudiera ser fabricado de forma masiva pero sobre todo comprado de forma masiva. Y ese coche fue el mismo que Fiat había lanzado para exactamente conseguir el mismo objetivo en Italia, el Seat 600, el coche que puso a España sobre ruedas. El 600 era un cochecillo de 3,30 metros de largo para cinco plazas, aunque aquí dentro cabían 6, 7, 8, depende del número de hijos que tuviera la familia. Empezó con un motorcillo de 600 centímetros cúbicos y 18 caballos y este es uno de los primeros, pero fue evolucionando. De este de aquí se realizaron muy poquitas unidades y es una pena porque tiene una característica muy peculiar y es que tiene el techo de lona, de estos techos que se abrían enrollándolos hacia atrás y permitían convertir el coche en un descapotable. A continuación llegó el 600D que fue el más extendido, del que más unidades se fabricaron. Es este de aquí, ha perdido los intermitentes aquí encima, pero las formas son exactamente iguales, era un poquitín más potente. Y a partir de aquí llegamos a las dos últimas series, que es el 600E, que es este, con unos faros más grandes, con unos cromados en los marcos también más grandes, con las puertas de apertura convencional, abren hacia aquí en lugar de al revés, como todos los anteriores y finalmente el L especial, que tenía un motor de mayor cilindrada más potente y que fue el último SEAT 600 fabricado. El último salió de la cadena de producción en julio de 1973. Es difícil encontrar un interior de un coche más sencillo que el del SEAT 600. Este volante, la pequeña instrumentación aquí detrás, mirad las toberas de la calefacción, que van directas aquí, es un coche muy peculiar el Clouser aquí en medio, la caja de cambios, no hay mucho espacio, hay que ladear los pies, hay que conducir así un poco de lado, pero este fue el coche que permitió a montones de españoles descubrir la libertad individual de desplazamiento sin tener que recurrir al transporte público. Con este coche empezaron las salidas de fin de semana, empezaron las vacaciones en familia, empezaron tantas y tantas historias de vuestros padres, de vuestros abuelos, de los míos, que estar aquí dentro es estar dentro de un pedazo de la historia de este país. El 600 era un coche de motor trasero y por lo tanto aquí delante tenía el maletero, un maletero lleno de serie, como podéis ver la rueda, las herramientas, el depósito de gasolina, había que levantar el capó, abrir el depósito y repostar, y un huequecito aquí para el equipaje de toda la familia. Viendo el maletero que tenía una pequeña sucursal aquí detrás de los asientos traseros, entenderéis por qué eran tan populares las vacas que se colocaban encima del techo en aquella época. Os he dicho que el motor era trasero y aquí lo tenéis, el motor del primer 600 atacaba evidentemente al eje trasero, que era el motriz, apenas 18 caballitos, caja de cambios de cuatro velocidades. Mecánica pura, mecánica sencilla, básica, necesaria para motorizar un país. Mirad, mirad, mirad. Parece casi una mariposa. Esto es un Seat 800, fue el primer Seat sin equivalente en Fiat, es decir, nunca existió un Fiat 800. Este coche se desarrolló aquí en España para incrementar la funcionalidad del 600. Era simplemente un 600 un poco más largo y con dos puertas añadidas en la parte trasera. Se fabricaba en mi ciudad, en Terrassa, en carrocerías Costa. Llegaban los monocascos desde la fábrica de aquí, de la zona franca. Allí simplemente se partían por la mitad, se alargaba el monocasco de abajo, se les colocaba la puerta trasera, se alargaba el techo y se devolvían a la Seat donde el coche se acababa de montar con el motor, los demás componentes, se pintaba y al concesionario. Seguimos con el 600, que fue un coche muy polivalente, lo vais a ver muy bien. En el museo encontramos una formiqueta, es decir, la furgoneta sobre base 600. Ahora veréis la capacidad de carga atrás, era un poco rarita porque como el motor estaba atrás no era como una furgoneta al uso actual. Mirad, aquí debajo como evidentemente tenemos el motor y aquí arriba con esta llavecita podemos abrir la luneta, pero cargar y descargar por aquí era un poco complicado, por lo tanto había que cargarla por las puertas laterales. En este caso mantenemos dos asientos porque este era un vehículo de asistencia en carretera y si había algún problema y no se podía llevar el coche, aquí iban algunos de los ocupantes del coche averiado. Esto se abate hacia delante y en las furgonetas convencionales, las que no tenían asientos traseros, este piso contra el suelo permitía cargar la furgo y descargarla. La formiqueta fue un desarrollo de la marca italiana Siata, una empresa vinculada, muy vinculada a Fiat, que tuvo también su filial en España y fabricaba otras furgonetas más convencionales, no derivadas del 600, aunque la mecánica sí que era la misma, pero con una estructura más de furgoneta. Un ejemplo es esta, que no es exactamente como se vendía, puesto que esta está adaptada también para visitas, en este caso en la Feria de Barcelona, que sigue siendo la propietaria del vehículo y está aquí en depósito. Y esta curiosidad de aquí es un 600 Savio. Savio era otro fabricante italiano de carrocerías, en este caso, que realizó esta versión con este techo que se quita sobre la base del Fiat 600 Múltipla, uno de los primeros monovolúmenes de la historia, también basado en el 600, pero con seis plazas en tres filas de asientos. Un coche muy curioso que Seat se planteó fabricar en Barcelona, de hecho, llegó a haber incluso algunos prototipos circulando, pero que finalmente ese proyecto se suspendió y el Fiat 600 Múltipla nunca se convirtió en el Seat 600 Múltiple como estaba previsto. En 1960, Fiat lanzó en Italia un nuevo modelo, el 1800-2300, solo con motores de seis cilindros y una carrocería mucho más elegante, de aires muy americanos. Pero Seat consideró que hacer motores de seis cilindros escapaba de sus posibilidades y, sobre todo, de los presupuestos de sus clientes. De manera que el 1500, que sustituyó al 1400, nació primero como 1400. Este no lo es, este ya es un 1500. El 1400 tenía la misma carrocería, pero el motor de 57 caballos del 1400 último, de la última generación. El 1500 nació en 1963, cuando por fin dispuso de un motor de cuatro cilindros de 1500 centímetros cúbicos del Fiat 1500 italiano, que no era éste, sino otro modelo un poco más pequeño. Por lo tanto, el 1500 es un híbrido entre la carrocería del Fiat 1800 y el motor del Fiat 1500, y en España sustituyó al 1400 de todas todas. Es decir, para aquellos estamentos oficiales que necesitaban movilidad, para los servicios públicos y también para una nueva generación de clases altas, acomodadas, que encontraban en este coche el primer elemento de estatus, para dejar muy claro que eran pues abogados, médicos o padres de familia numerosa, porque en el caso de la versión familiar, este coche era de hasta ocho plazas, tres más tres más dos en el maletero. Lo de dos plazas en el maletero iba en serio, además a contramarcha. Mirad, respaldo, banqueta y niños para adentro. Si el 1500, primero en su versión convencional y luego en la Bifaro, que también hemos visto, sustituyó al 1400, en el caso del 850 no sustituyó al 600, sino que lo que hizo fue complementarlo por encima. Este coche era un poquito más grande, un poquito más bonito, un poquito más elegante, un poquito más potente, un poquito más rápido que el 600, pero siguiendo exactamente la misma línea. Motor trasero, tracción trasera, caja de cambios de cuatro velocidades, motor con un poco más de cilindrada. Por eso, se llamaba 850, porque en esa época los nombres de los coches eran prácticamente siempre el de la cilindrada de su motor. Además, el 850 fue uno de los primeros modelos en tener una gama completa. Había una berlina de dos puertas, que fue la de lanzamiento, la que más se vendió, la carrocería de cuatro puertas, también realizada por talleres Costa en Terrassa. Lo mismo que en el caso del 800, una versión inédita solo para Seat, en Italia hubo otros 850 de cuatro puertas, pero eran proyectos diferentes, y sobre todo, estas dos maravillas que tenemos aquí. Un 850 Coupé de primera generación y un 850 Spyder, carrozado y fabricado por Bertone. Estos dos coches, que estructuralmente eran idénticos al 850, en cuanto a chasis y al motor situado en la posición trasera, eran ya coches distintos, coches de capricho, coches deportivos, que no se compraban simplemente para trasladarse y para viajar como el resto, sino que se compraban ya por primera vez para disfrutar de la conducción. Esto cambia con respecto a un 600, asientos tapizados en Sky, esto no es cuero, pero casi lo parece, el volante de madera, una instrumentación súper completa, la firma de Bertone en el salpicadero, realmente en esa época el que podía permitirse conducir un Seat 850 Sport, a pesar de que es un Spyder, se llamaba Sport, era alguien que había triunfado en la vida. A finales de los años 60, Seat evoluciona, entra en una segunda fase, tras asegurar la movilidad de los dirigentes, políticos y servicios públicos, por un lado, y de la gente, por otro, con el 600, llega a un punto en que el país evoluciona, sale una nueva clase media que quiere un coche más grande, más espacioso, y entre el 600 y el 850 y el 1500 se coloca el Seat 124, un coche moderno, idéntico al Fiat del mismo nombre, pero que en España siguió una evolución diferente que en Italia. Un ejemplo de la diferente evolución del 124 en Italia y en España es este coche, el 1430, se lanzó con un motor de esa cilindrada, procedente evidentemente de Italia, pero con una estética distinta, con estos cuatro faros cuadrados en el frontal y con un acabado mucho más lujoso, lo que permitió posicionarlo justo por encima del 124, entre este y el 1500, que todavía se fabricaba. De este coche, que se produjo en carrocería berlina y también familiar, el 124 también lo hubo en carrocería Breac, se lanzaron posteriormente versiones deportivas, los famosos Fu, con motor de 1600 primero y de 1800 centímetros cúbicos después, coches que fueron muy populares en los rallies españoles de la época. Pero si hay un coche realmente elegante, deportivo de esa época, sin duda el Seat 124 Sport, un coche diseñado internamente en Fiat, no tiene carrocería Bertone como el 850 Spyder, ni tan siquiera Pininfarina, como la misma versión 124 Spyder, que se lanzó solo en Italia, sino que este es un coche de diseño interno de la marca italiana. Debajo del capó, el motor Biárbol, que se lanzó con 1430 centímetros cúbicos de cilindrada y que aquí pasó ya a 1600. Posteriormente habría una segunda generación de este coche, ya con motor 1800, un poco menos afortunada estéticamente. En 1972 llega una pequeña revolución a Seat, pequeña en tamaño, pero grande tecnológicamente hablando. El nuevo Seat 127, de nuevo idéntico al Fiat del mismo nombre. Un pequeño hatchback de dos, tres o cuatro puertas, que es el primer Seat con motor transversal y tracción delantera. Toda una novedad en la marca. Este es un coche que sustituye a la gama pequeña del fabricante y que será durante muchos años el coche más vendido en nuestro país. Por cierto, cuando en este reportaje veáis un coche con este número en el parabrisas terminado con un 1, significa que es la primera unidad fabricada de ese tipo. El 800 y el 850 de cuatro puertas habían sido desarrollos de Seat realizados por la empresa carrocerías Costa, que cuando se lanzó el 850 se convirtió en una cooperativa llamada Inducar. Pero en el caso del 127, la versión de cuatro puertas fue aprobada por Italia y aunque se fabricaba en España, se exportaba a toda Europa y por lo tanto se produjo en las instalaciones de la propia Seat, aquí en la zona franca. Eso dejó a Inducar sin carga de trabajo, pero en esa empresa se inventaron, entre comillas, este coche. Sobre la base del 127 desarrollaron un deportivo con una carrocería diseñada en Italia, al que llamaron Seat Sport. Como el motor de 903 centímetros cúbicos del 127 era demasiado modesto para un coche con este planteamiento, le metieron aquí debajo el motor de 1200 centímetros cúbicos del 124 y más tarde el del 1430. Apodado Boca Negra, este fue el primer coche de desarrollo 100% Seat, aunque evidentemente con la colaboración imprescindible de Inducar que fabricó las carrocerías. Antes os hablaba de los 1430 especiales con motor de mayor cilindrada. Este es un buen ejemplo, este es un FU 1600, es decir, un 1430 con motor 1600. Y esto de aquí es un FL, el coche que sustituyó en cierta manera al FU, la versión deportiva del 124 de segunda generación. Este coche existió con motor 1800 e incluso con un motor de dos litros. El 124 debería de haber dejado su puesto, de hecho así fue en Italia, al 131, un coche que también se lanzó en España y que tuvo una buena carrera comercial en nuestro país. Pero la llegada del 131 a España no coincidió con el fin del 124, entre otras cosas porque en el año 1976 se produjo un hecho que alteró los planes de Seat. Ese año la empresa automóviles hispano-ingleses, Audi, que producía los mini y algunos modelos de la extinta British Leyland en Pamplona, quebró. Y el Instituto Nacional de Industria asumió esa planta y se la colocó a Seat y le dijo, haz lo que quieras pero sigue haciendo coches para evitar un problema social que hubiera comportado el cierre de esa factoría. Y Seat lo que hizo fue rediseñar el 124 y continuar fabricándolo, situándolo en la gama por debajo de un 131 que era claramente más grande y claramente más lujoso. De ahí que el 124 continuara, tuviera una carrera comercial más larga en España que en Italia. El 131 nació en dos versiones, una con motor 1430, estas dos, la berlina y la versión familiar con un único faro y luego la versión 1600 con doble faro. Este no es un 1600, es un 1800 CLX que fue durante un tiempo el tope de gama durante la primera generación del 131, que tuvo una segunda. Dejamos este FL de competición de lado y hablaremos luego de él. Y este es el segundo Seat 131, en este caso es un CLX ya con motor 2 litros y con el faro cuadrado grande delante. A este 131 se le conoció tanto en Italia como también en España con el nombre de Super Mirafiori. Los que tengan mi edad seguro que se acuerdan. De esta misma época de ampliación de la gama Seat son el 133, que fue el último coche de motor trasero de la marca, en realidad era un restyling del 850. El 132, un auténtico cochazo, un coche de lujo que sustituyó al Seat 1500 y que durante un tiempo fue el coche más grande, más lujoso, más potente que podía comprarse en España. Y el Seat 128 en su versión coupé de tres puertas, que coincidió con el 1200 Sport, tenían prácticamente las mismas características dinámicas y al final este coche, el 128, acabó imponiéndose y sustituyó en cierto modo al 1200 Sport. Es curioso que un coche tan interesante para el mercado español como el Fiat 128 Berlina, que se hubiera situado entre el 127 y el 124 no llegara nunca y, en cambio, si lo hiciera esta versión coupé de ventas evidentemente mucho menores. Este, para mí, es uno de los coches del siglo, del siglo pasado, por supuesto. Es un Seat Panda, el clónico del Fiat Panda italiano. Esto es una propuesta, es un diseño de Giugiaro para Fiat, de un coche económico, barato, que sustituyera al Fiat 126, una evolución del Fiat 500 italiano, todo atrás, motor y tracción traseras, que no llegó a venderse en España y que se asemejaba mucho al 133. Pero este coche está pensado para que sea muy barato de hacer y muy barato de fabricar. Os cuento algún detalle. Para brisas, plano, más barato que el curvado y un solo limpia, nos ahorramos el otro. Todas las piezas de estampación sin líneas complicadas, muy fáciles de realizar y nada más simple que un parachoques de plástico y un faro cuadradito. Manecillas, ¿para qué? Si con esto nos basta. Bisagras por fuera, mucho más barato. Le ponemos un plastiquito encima para disimular y listo. Y en el interior, aquello de más simple que el salpicadero de un panda, ¿verdad? Una bandeja corrida para dejar cosas, un cenicero colgado aquí en medio, una instrumentación sencilla, volante, pedales y nada más, porque ¿para qué más? El panda se vendió muy bien en España, aunque durante poco tiempo, porque este fue el último Seat llegado desde Italia. A partir de aquí se consumó el divorcio entre Seat y Fiat. Si hay un panda realmente especial en esta colección de coches históricos de Seat, evidentemente es este, el panda papamóvil. Y diréis, a ver, cuéntanos qué es esto de un panda papamóvil. Pues mirad, en el año 1982, el papa Juan Pablo II vino de visita oficial a España y para esa visita se programaron dos misas multitudinarias, una en el Santiago Bernabéu de Madrid y otra en el Camp Nou de Barcelona. Evidentemente, el papa se trajo sus propios papamóvil, bastante más lujosos que este, pero esos coches, con esas grandes cabinas acristaladas, no entraban en los vomitorios del Bernabéu y del Camp Nou, de manera que hubo que arreglar deprisa y corriendo una solución. Alguien llamó a Seat y les dijo, necesitamos un papamóvil que no mida más de X metros para que pueda entrar su santidad a la hierba de los estadios donde va a hacer la misa motorizado. Y este fue el resultado. Un panda, una radial, un poco de pintura blanca y tema resuelto. El penúltimo coche antes del panda procedente de Fiat fue el Ritmo, este compacto de cinco puertas, un coche moderno con una estética muy peculiar, estos faros redondos, estos grandes parachoques de goma pintados en un color que no era el de la carrocería, estos elementos por todas partes, las malecillas redondas. Era un coche realmente original que se vendió relativamente poco porque estuvo poco tiempo a la venta en España. Fiat y Seat estuvieron hablando durante tiempo para ver cómo quedaba su relación a partir de los principios de la década de 1980, pero al final se consumó el divorcio y fue un divorcio feo. Para poder continuar viva, Seat necesitaba seguir fabricando coches y no tenía otros que los modelos de licencia Fiat que había producido hasta entonces. Pero si quería labrarse un futuro como marca, tenía que empezar a exportar sus coches a Europa. Y fue entonces cuando la marca empezó a exportar el Fura, la última evolución del 127, el Marbella y la furgoneta Terra, que no eran más que derivados del Panda con otro morro, y el Seat Ronda, que no era más que una evolución del ritmo italiano. Y eso nos lleva a volver a este Ronda tan especial. Cuando Seat empezó a vender sus coches en Europa, en concesionarios holandeses, franceses, británicos, alemanes y, sí, también italianos, y estaba vendiendo coches que eran evolución de los Fiat en ocasiones a precio más económico, Fiat dijo, eh, hasta ahí, y le puso una querella a Seat por plagio. Esa querella se dirimió en un tribunal de la competencia que estaba en París y, para intentar ganar el juicio, Seat mandó a ese tribunal este coche. En amarillo, todas las piezas del Ronda que no estaban en el ritmo. En negro, aquellas piezas que sí se mantenían del coche original. Al final, el tribunal falló a favor de Seat. Dijo que este coche no era un plagio del ritmo y, a partir de aquí, la marca española pudo seguir buscándose la vida más allá de nuestras fronteras. Es evidente que una marca nueva no puede ir a ninguna parte simplemente fabricando coches de otro fabricante remodelados y esa era la situación de Seat en el año 1984. La empresa decidió entonces recurrir a algunos de los mejores especialistas europeos en diferentes ámbitos para crear el que fue su primer coche 100% Seat. Este, el Seat Ibiza. Carrocería diseñada por Giorgio Giugiaro, toda la parte de desarrollo de la carrocería realizado por Kármán, un especialista alemán en el tema, y unos motores encargados a la ingeniería de Porsche, de ahí que se conocieran con el sobrenombre de System Porsche, uno de 1200 y otro de 1500 centímetros cúbicos. Y dos carrocerías, la inicial de tres puertas y al cabo de un tiempo se añadió la de cinco. El Ibiza, un coche joven, dinámico, que proyectaba la imagen de fiesta de la isla Balear, se convirtió en un éxito de ventas desde el primer momento. Estamos, por lo tanto, junto al coche que salvó a Seat. Algunos Ibiza peculiares que están en el museo. Este es un SX-Y, el más deportivo con motor de inyección, uno de los últimos de primera generación. Este de aquí fue un proyecto de Ibiza descapotable que, lamentablemente, no pasó a la serie. Y digo lamentablemente porque hubiera sido muy chulo. Y finalmente, este de aquí fue el primer coche que tuvo el actual rey de España, Felipe VI. Se especuló en estos últimos días, con motivo de una visita del rey de España a las instalaciones de la fábrica de Martorell en que estaba presente este coche, que se había vuelto hacia Madrid para que lo utilizara la princesa Leonor. Y lo cierto es que no. Como veis, el coche sigue aquí y es difícil que vaya a moverse de aquí. Y este es el segundo modelo de esa Seat independiente que duró muy poquito. Se trata del Málaga, una berlina de tres volúmenes con los mismos motores que el Ibiza y que también tuvo un notable éxito comercial en España. A principios de la década de 1990, se produce algo que ya se estaba cociendo desde algunos años antes. La entrada de Volkswagen en el capital de Seat, primero al 50% y luego comprando el 100% del capital de la marca. Eso asegura a Seat la supervivencia como fabricante y, además, le dota de la tecnología necesaria para desarrollar nuevos modelos. El Seat Toledo de primera generación, este coche, una berlina de cinco puertas, amplia, confortable, es el primer vehículo de Seat desarrollado con tecnología Volkswagen, aprovechando la plataforma del Golf contemporáneo. Este Toledo es una versión un poco especial, se llama Podium. Tiene volante de madera, una tapicería de cuero, un interior muy lujoso y fue el obsequio que recibieron los deportistas españoles que consiguieron una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, un evento del que Seat fue el principal proveedor de vehículos y, por lo tanto, uno de los patrocinadores principales. A partir de la entrada dentro del grupo Volkswagen, Seat se organiza como cualquier otro fabricante convencional con una gama de productos que se van sucediendo unos a otros dentro de la evolución lógica de la industria. Nombres como Ibiza, León o Toledo siguen dentro de la gama durante muchos años. El León y el Ibiza, por ejemplo, todavía están ahí y el resto de productos se van adecuando en función de la demanda y de la moda que impone el mercado. En el caso del Toledo, la segunda generación es esta, posiblemente uno de los mejores coches que he fabricado nunca Seat. La tercera, en cambio, es esta, un coche con formas de monovolumen que no acabó de encajar entre el público, sobre todo por la compleja parte trasera y por el hecho de ser más alto que una berlina convencional. Y, finalmente, la última, que es un vehículo producido a medias con Skoda, en realidad es un Skoda remarcado y que cumplió también en su momento un cierto papel por encima del Ibiza y por debajo del León. El Ibiza ha seguido un camino similar. Este es el de segunda generación ya dentro del grupo Volkswagen, por lo tanto, con tecnología propia del grupo alemán, el mismo chasis del Volkswagen Polo y motores, eso sí, hasta dos litros de cilindrada, porque Seat siempre tuvo versiones deportivas de todos sus modelos. Este de aquí es el Ibiza 3, este de aquí es el siguiente, el cuarto, y este de aquí es el actual. El Ibiza no ha dejado de ser siempre eso, un polivalente del segmento B con carrocería hatchback, en algunos casos con tres y cinco puertas, ahora solo ya con cinco y con un derivado, el Seat Córdoba. El Córdoba era una berlina de tres volúmenes que sustituyó al Málaga y que tuvo también una versión familiar, el Vario, solo en su primera generación, en la que también existió una versión dos puertas llamada SX. Este coche azul es precisamente un SX y este de aquí el Córdoba de segunda generación, siempre desarrollado a partir del Ibiza. La primera generación del León no era más que un Toledo de segunda generación con la parte trasera en forma de hatchback, pero estableció sólidamente las bases del compacto de la marca. A partir de aquí, la segunda generación, esta diseñada por Walter da Silva, y la tercera, esta de aquí, que es la que precede al Seat León actual. El hecho de estar dentro del grupo Volkswagen permitió a Seat ampliar su gama de productos con mucha facilidad, en ocasiones remarcando modelos de la marca madre. Es el caso, por ejemplo, del monovolumen Alhambra, un coche extraordinario como familiar, del que se fabricaron dos generaciones, esta primera y esta segunda, en ambos casos producidos en Portugal. Otro ejemplo del aprovechamiento de oportunidades surgidas dentro del grupo es el Seat Exeo. Hubo un momento en que Seat necesitaba un coche un poco más estatutario para colocar en la parte superior de la gama y lo que se hizo fue trasladar la cadena de montaje del Audi A4 cuando hubo un cambio de generación y producir este coche, el Exeo, en Seat en Martorell. Se vendió como el Audi A4 correspondiente en versiones berlina y familiar. Y como también había un hueco en la gama que rellenar por debajo del Ibiza, se pensó en la posibilidad de transformar el Volkswagen Lupo en el Seat Arosa. Este es el primero que se lanzó, este es el rediseño con esta imagen que tenían todos los Seat de la época y más tarde este coche fue sustituido por otro modelo que también tenía gemelos tanto en Volkswagen como en Skoda, el Seat Mi, que era idéntico al Volkswagen Up! y al Skoda City Go. Esta estrategia de los grandes grupos de desarrollar un modelo y venderlo con distintas marcas suele ser productiva, primero porque todas ellas se ahorran una parte importante del desarrollo y en segundo lugar porque si le quitas una venta a un modelo de la marca rival es bueno y si se lo quitas a un mismo modelo de la marca hermana no deja de ser malo puesto que al fin y al cabo acabas vendiendo un coche del grupo. Trabajar dentro de un gran grupo también permite ser muy reactivo cuando las modas del mercado cambian. Cuando se pusieron de moda los monovolúmenes compactos Seat pudo lanzar relativamente rápido una respuesta a ese segmento, el Altea y cuando posteriormente lo que molaba eran los SUV la marca pudo desarrollar una gama completa de SUV con el Arona que es este coche, el Ateca y el Tarraco. Hemos visto más o menos la mitad de los coches que están aquí, esta segunda parte la haremos mucho más rápida porque son coches mucho más recientes y habéis visto estos últimos que os hemos mostrado que ya son coches conocidos pero echaremos un vistazo también a los concept cars y a los de carreras. Empiezo por esta zona que es la Cupra. Este es el primer Seat que llevó este apellido, un Ibiza 2 litros 16 válvulas, un coche muy rápido sin concesiones, abiertamente deportivo que orientaba un poco hacia dónde irían los tiros de los Seat Cupra. Este coche marca por lo tanto el inicio de la estirpe Cupra dentro de Seat. Las diferentes generaciones del Ibiza tuvieron sus distintas versiones Cupra, en este caso incluso con este frontal en negro que era opcional y que en cierta manera recordaba, como su nombre indica, al Seat 1200 Sport, apodado Boca Negra. También hubo versiones Cupra del Córdoba y por supuesto del León. Se empezó con este con motor V6 de primera generación y continuó con el resto de las generaciones de este modelo. Algunos son curiosos, este León de segunda generación está autografiado por Shakira porque Seat patrocinó una de las giras de la cantante antes del lío de Piqué, del Twingo, del Ferrari y de todas esas cosas. Este es un Seat León Cupra de la anterior generación camuflado y este de aquí, con un tiempo de 7.58.12, estableció en el circuito Norsleife de Nürburgring el récord de vuelta para un coche con carrocería familiar, porque sí, también hubo, como hay ahora, León Cupra con carrocería Breac. En esta segunda parte del museo hay algunas curiosidades, como por ejemplo este Seat Toledo, que fue el primer coche eléctrico desarrollado por Seat. Se empleó solamente para las carreras de maratón de los Juegos Olímpicos de Barcelona para ir delante de los atletas con el tiempo colocado aquí encima y se hizo eléctrico para que los atletas no respiraran el resultado de la combustión de un motor. Tenía una autonomía de unos 45 kilómetros, es decir, suficiente para terminar el maratón. Hay algunos coches raritos aquí en el museo, por ejemplo, este Cupra Formentor con orugas, un coche que nuestro compañero Gerard Farré, cuando todavía estaba en nuestro equipo, probó en Andorra, tenéis un vídeo muy peculiar en nuestro canal de YouTube. Y este coche también es curioso, este es un Seat El Born, es decir, el concept car que predijo el futuro Cupra Born. Al final, por cuestiones de marketing y sobre todo por cuestiones de rentabilidad, este coche que estaba previsto que naciera como Seat, al final lo hizo como Cupra. Vamos con las dos últimas líneas, las de concept cars y las de coches de competición. Estos primeros coches son maquetas de estilo, la mayoría sin interior definido, que están aquí guardadas también en este museo. Y a partir de aquí empiezan los concept cars que se presentaron en grandes salones internacionales y que adelantaban futuros coches de serie. Por ejemplo, el Bolero adelantaba el primer Toledo. Este es el Fórmula, un Roadster con suspensiones de competición, un coche fantástico de dos plazas que lamentablemente no llegó a la serie. Y digo lamentablemente porque hubiera molado un Seat como este poder comprarlo. Además, en una época en que, por ejemplo, Renault lanzó su Speeder, que era algo muy similar. Este coche es el Tango, que empezaba a dibujar un poco cuál sería la línea de diseño de los Seat de Walter da Silva. Era también un Roadster Biplaza, que es otra lástima, que tampoco llegara a producción. Este es el Salsa, que anunciaba los primeros León de segunda generación. Y este es el Salsa E, un coche similar, pero ya movido con energía eléctrica. Como veis, aquí están todos los concept cars presentados en los últimos salones que adelantaban vehículos ya existentes. El Altea, el Toledo, el Ibiza, el Ateca... Todos, absolutamente todos. Cerraremos con los coches de competición que están aquí. Algunos porque se utilizan ahora en release de clásicos, otros porque están como el resto de piezas dentro de la colección de históricos. Este es uno de los más curiosos. En su momento no hubo un Seat 1400 de rally. De hecho, Seat no tenía ni tan siquiera departamento de competición cuando lanzó el 1400 y durante la vida del modelo. Esto es una historia que han montado los chicos del equipo de Seat históricos para poder participar en rallies de clásicos con un 1400. Han hecho un coche manteniendo el chasis y el motor de serie, pero con todos los elementos del interior propios de un coche de carreras. Y la verdad es que es un coche que ya tiene palmarés porque está consiguiendo muy buenos resultados en pruebas de regularidad de clásicos. El departamento de competición de Seat se creó a principios de la década de 1970 y empezó a competir con los 124, luego con los 1430 y de nuevo con los 124 FL en la parte final de este tiempo. Este coche es una réplica, no es el original, pero es una réplica del 124 con el que Antonio Zanini consiguió el mejor resultado de la historia de Seat hasta entonces. Una tercera posición absoluta en el rally de Monte Carlo del año 1977. También se utiliza actualmente para pruebas de clásicos. Este es otro curioso proyecto de Seat, un coche que espera restauración, va a ser complejo porque todas las partes son de fibra y habrá que rehacerlo, pero esto es un Seat 131 de grupo 5 para carreras en circuito con una carrocería silueta, con la aerodinámica muy trabajada, un alerón trasero muy grande. Competió como coche oficial y luego fue vendido a pilotos privados que lo repintaron y lo utilizaron en temporadas siguientes. Seat lo desarrolló en el año 1980 este coche. Tres curiosos coches de rallies de la década de 1980. Este es un Seat Panda de grupo 2, por lo tanto ya con un buen nivel de preparación y fue el primer coche oficial que condujo Carlos Sainz, padre. Carlos Sainz ganó la Copa Panda, era una copa de promoción que se hacía con Seat Panda prácticamente de serie y el ganador al año siguiente se le ofrecía la posibilidad de disputar el campeonato de España al volante de este coche. Carlos lo hizo y fue por lo tanto su primer coche oficial. Esto de aquí es un Seat Ibiza de primera generación, pero como pone aquí tiene dos motores. Esta fue una idea de Josep María Serviá, piloto de rallies para el campeonato de España de rallies de tierra, que tenía un reglamento muy abierto y permitía que participara en él cualquier cosa, aunque fuera muy alejado de la serie. Este coche tiene dos motores, uno delante y otro en el centro, dos transmisiones, tiene tracción a las cuatro ruedas y es un invento que realmente funcionó, puesto que Serviol llegó a ganar carreras del campeonato de España de tierra enfrentándose a los grupo B de la época. Y como este era el coche de la categoría 4x4 y en ese certamen había también una de dos ruedas motrices, a Seat se le ocurrió que podía ser una buena idea intentar ganar ambas y con este coche se compitió en la categoría pequeña, la de dos ruedas motrices. Este Seat Marbella fue campeón dos años seguidos de esa categoría, entre otras cosas porque aquí debajo, en lugar del modesto motor del Marbella, estaba un motor del Volkswagen Polo G40 con compresor volumétrico. A mediados de la década de 1990, Seat empezó a plantearse objetivos más ambiciosos dentro del mundo de los rallies y pasó a desarrollar este coche, el Seat Ibiza Kid Car, con el que competir en la segunda división del campeonato del mundo, la reservada a coches de tracción a un solo eje, delantero y con motores atmosféricos de dos litros. Este coche fue campeón del mundo de rallies de esa categoría en los años 1996, 1997 y 1998. Y de la categoría Kid Car se pasó a la categoría absoluta, al World Rally Car con este coche, con el Córdoba, del que hubo dos evoluciones. Compitió durante un par de años, no consiguió meterse entre los de arriba y al final lamentablemente se canceló el proyecto cuando ya había en preparación un León World Rally Car que tenía que sustituirlo. Estos tres Córdobas World Rally Car que veréis ahora son Evolución 2, pero me van muy bien para explicar las diferencias que existían entonces en el campeonato del mundo de rallies. Ahora también existen, pero no son tan evidentes. Este es un coche preparado para el Safari y este de aquí, un coche del Tour de Córcega. El Safari se corría en África, en pistas abiertas al tráfico, con muy malas carreteras, con mucho barro, con muchos baches, con la posibilidad de impactar incluso con animales, mientras que el Tour de Córcega es un rally de asfalto. Mirad la diferencia de altura entre los dos coches, en realidad es el mismo, pero este tiene las suspensiones mucho más elevadas, tiene los protectores de cara a impactos con animales en la parte delantera, tiene este foco para que el coche se vea llegar desde lejos, tiene una toma elevada de aire para que al atravesar algunos ríos el motor no se ahogue y en cambio este es un coche de asfalto, súper bajo, con las ruedas más anchas, preparado para competir al máximo sobre la superficie más amable, en ese sentido, para un coche de rallies. Y el tercero es este, está un poco más elevado porque le falta el motor, cuando se lo pongan bajará un poquito. Este es un coche que se utilizó en el trofeo Andros de carrera sobre hielo en el campeonato francés, una especialidad completamente distinta, pero en la que la tracción a las cuatro ruedas de estos coches iba muy bien. La curiosidad de este coche es que tiene aquí un limpia, porque en estas carreras se va siempre de lado y por lo tanto el piloto necesita no sólo ver hacia adelante, sino también por aquí. Y tras dejar los rallies, Seat se pasó a los circuitos, primero con estos coches que son los de la Supercopa León, probablemente la copa de promoción más espectacular que ha habido nunca en los circuitos españoles, y también en las carreras de GTs desarrollando coches como este Toledo o como este GT, que es un coche sin equivalente de serie, pero que aprovechaba un reglamento que permitía estas cosas, es decir, correr con un coche que no tuviera su plasmación en los que se ofrecían en los concesionarios. Un Toledo, otro Toledo para los campeonatos de turismos y finalmente la victoria llegó en el campeonato del mundo de turismos con este coche de aquí, un León de segunda generación con la particularidad de que estaba movido por un motor diésel. Hemos visto la nave principal, la A122, pero en la colección de coches históricos de Seat hay otros espacios. Y ahora vamos a echarles un vistazo. Estos no están a la vista del público, de manera que si tenéis alguna vez la suerte de visitar la nave, esto que veréis a partir ahora, tampoco lo podréis ver. Estamos ahora en el taller. Aquí el equipo de coches históricos hace el mantenimiento o las reparaciones en algunos casos, sobre todo de los coches que salen a competir en algunos rallies y tienen algún pequeño problema mecánico. Aquí se hace esa revisión y ese mantenimiento de todos los coches, porque una de las características de esta colección es que la gran mayoría de los vehículos que se exponen están en orden de marcha, es decir, pueden utilizarse para circular normalmente. Otra de las características de la colección de coches históricos de Seat es que crece constantemente y el espacio que tienen ahora mismo asignado en la nave A122 no da para tener todos los coches dentro. Ahora estamos en el taller 7, en las mismas instalaciones de la zona franca y aquí, de momento, se acumulan bajo estas fundas de plástico un montón de coches. Algunos de ellos están en condiciones perfectas para poderse exponer junto al resto en la nave, otros están esperando turno de restauración. Hay incluso algunos que están aquí como simples donantes de recambios para coches que ya existen en la colección y para problemas que puedan surgir en el futuro de a piezas de necesidad en un momento determinado. Todos estos coches próximamente podrán pasar a un sitio mejor acondicionado que esté en la propia nave, porque hay un proyecto de ampliación que prácticamente multiplicará por 1,5, es decir, habrá un tercio, prácticamente la mitad más de espacio para colocar allí muchos más coches. Mientras tanto, siguen aquí, esperando su turno, pero todos acabarán exhibiéndose. La colección de coches históricos de Seat es una colección viva. Prácticamente todos los coches que hay aquí se mueven, algunos compiten en rallies de regularidad y el equipo sigue aportando nuevas unidades a esta colección. Llegan desde coches nuevos, lo hará por ejemplo muy pronto, el primer Cupra Terramar que se fabrique y llegan también coches que el equipo va comprando o va rescatando en algunos lugares por toda la geografía española. Un ejemplo es este, esto es un Siata Tarraco, un coche muy especial del que se hicieron muy pocas unidades por parte de Siata y que está en pleno proceso de restauración. Nos sirve como ejemplo para ver lo que se hace dentro de este taller, dentro de esta nave que os hemos enseñado, que ya os la enseñamos en su momento, pero que hemos considerado que valía la pena volver en primer lugar porque esta es una nave maravillosa y al no estar abierta al público somos nosotros los que tenemos el privilegio de poder estar aquí y ofreceroslo a todos vosotros. Y en segundo lugar, porque entrar aquí siempre, siempre es un privilegio. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros estando aquí.